Cuando se cruza la puerta principal de la vieja casa de la aduana, después de atravesar las naves que conforman un majestuoso vestíbulo anclado sobre recios pilares de granito, uno se sumerge sin darse cuenta en la mágica poesía de un monumento cargado de arte, historia y funcionalidad. El carácter reformador de la monarquía ilustrada de Carlos III dio paso a un nuevo concepto de arquitectura y urbanismo en las ciudades. Una visión renovada de lo monumental se aplicaría no sólo a templos y palacios, sino también a las edificaciones construidas al servicio de la buena marcha del Estado. Sabatini simboliza la figura del arquitecto al servicio del Estado asociado a estos tiempos de cambio. El edificio que ocupa el Ministerio de Hacienda sintetiza a la perfección los ideales de monumentalidad y eficacia del arquitecto italiano y, a la vez, se adapta a las nuevas demandas que la creciente actividad de esta institución ha ido generando en las distintas épocas. La fachada, los patios, la escalera imperial, los sótanos, cualquier rincón del edificio. Quienes lo visitamos asiduamente ya no somos capaces de apreciarlo desde la admiración que provoca la primera vez que se descubre un edificio monumental. Convivir día a día con estas lujosas estancias hace que se pierda la perspectiva y se termine revistiendo todo de un aire cotidiano. Esta visita guiada pretende revivir en el visitante la curiosidad por el espacio que alberga el Ministerio. Quienes no lo conocen podrán sumergirse en la historia y grandiosidad del edificio y quienes lo visitamos con frecuencia lo observamos liberados de la ceguera de lo ordinario.